En conferencia, Juan José Luis Martínez, comandante de la Policía Municipal, se pronunció en relación a los dichos de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado, respecto de que esta corporación es una de las que presenta más quejas por presuntas detenciones arbitrarias y abuso de autoridad. En su momento, Derechos Humanos determina que sí existe la participación o que el oficial haya hecho esas lesiones. Por aquí no vamos a dudar en hacer cumplir lo que es el reglamento interno y reunir a la Comisión de Honero Justicia para que a su vez ellos sean los que den el castigo o la sanción que se merezca al oficial. El comandante en cuestión señaló que en caso de comprobarse el abuso de autoridad, los policías son sancionados tanto administrativa como económicamente. Hay regidores, la síndico, mismos funcionarios de presidencia municipal, los que a su vez son los que ven la sanción que se le puede imponer al oficial. Digo, ya en su caso, pues si ellos ven que no incurrió el oficial en alguna lesión que pudiera repercutir en ellos en algo, pues ellos son los que determinan las sanciones que se dan a los oficiales. Digo, pero en su caso, aquí estamos teniendo mucho cuidado en lo que es el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos. Digo, pues ya todos se quejan de que son detenciones arbitrarias cuando hay gente que lo señala, hay reportes que lo señalan. Entonces, eso sí que lo tiene que checar lo que es la gente de la Comisión de Derechos Humanos. Con imágenes de Hugo Leandro, reportó para 20TV Noticias, Juan Pablo Castro.